¡Hola chicos! Bienvenidos a una clase más de nuestro reto de cuarentena látex. Vamos a por la clase número 9. Ya estamos ahí. Hoy vamos a trabajar principalmente tronco y parte superior porque es lo que me había pedido en Instagram, así que vamos a por ello. Para empezar, estamos en la parte de atrás de la esterilla, piernas abiertas a altura de cadera, relajo hombros, relajo rodillas, conectamos con nuestra respiración, cogiendo aire, abro brazos arriba, abro costillas, suelto, cierro, suelo pélvico, abdomen, costillas tres veces, cojo, abro arriba, suelto, suelo pélvico, abdomen, costillas, una más, cojo, abro pecho, suelto, cierro suelo pélvico, abdomen, costillas, subo una más arriba, cogiendo aire, mantengo arriba, palmas se miran por delante de la cabeza, soltando el aire, conecto bien escápulas atrás y abajo, cogiendo aire, voy con las manos buscando el techo, separando mis escápulas, tres veces, suelto, conecto escápulas atrás y abajo, cojo, abro costillas, voy lejos, y suelto, conecto escápulas, me quedo ahí, cojo aire quieto y al soltar, vértebra, vértebra cervical, dorsal, lumbar y abajo, cogiendo aire, flexiono rodillas, digo bien con las manos al suelo, soltando el aire, ando con las manos a pirámide, relajo cabeza, hombros lejos de orejas, cogiendo aire, flexiono las dos rodillas, soltando, estiro cinco veces, relajo hombros, cojo, flexiono, suelto, dos, abro pecho, espalda recta, flexiono, suelto, tres talones al suelo, dos más, flexiono, meto ombligo, cuatro, última, flexiono, uno, suelto, cinco, me quedo ahí, mantengo cogiendo aire, punta con los pies, las rodillas se mantienen estiradas, soltando, talón, una, cojo, punta por cinco, suelto, talón, glúteo bien al techo, cabeza relajada, punta, suelto, tres, hombros lejos de orejas, punta arriba, suelto, cuatro, a por la última, punta arriba, meto ombligo, cinco, y ahora cogiendo aire, subo talón, doblo rodillas, soltando apoyo, y me voy a cuatro apoyos, manos justo debajo de los hombros, rodillas, debajo de caderas, y vamos a trabajar paletilla con relación al tórax, entonces para ello colocamos el brazo bien recto, bien firme y el codo bloqueado, que el codo no se mueva, cogiendo aire, dejo caer el pecho hacia el suelo, juntando mis paletillas, soltando, empujo con las manos contra el suelo, y saco chepas separando mis escápulas, cojo, bajo, suelto, dos, a por cinco, cojo, bajo, hay que calentar bien esos hombros, meto ombligo, tres, cojo, bajo, suelto, cuatro, última, cojo, bajo, suelto, cinco, me quedo a mitad camino, cogiendo aire, miro al frente, caliento columna tres veces, abro pecho, suelto, gato, enfadado, una, cojo el frente, suelto, meto ombligo, dos, y última, cojo, abro el frente, suelto, meto ombligo, tres, culete a talones, relajo frente en el suelo, vamos bien calentando, cojo aire, y soltando desde la ventana subimos, subimos, despacito, 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 arriba, seguimos con ese calentamiento, cinco círculos con los hombros hacia atrás, una, subo arriba, dos, redondito movilizando bien, en tres, arriba, cuatro, uno más, cinco, me voy de rodillas, piernas abiertas, altura de cadera, abrimos manos en cruz, palmas de las manos, van a ir como si quisiéramos tapar, como si quisiéramos parar las paredes de los lados, ¿vale? y aquí vamos a hacer circulitos adelante, pequeñitos, pequeñitos, naciendo desde hombros, pequeñitos, pequeñitos, alargo coronilla, pequeñitos, pequeñitos, medianos, 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 circulito, circulito y grande, 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 y vamos con grandes hacia atrás, grande atrás, grande atrás, grande atrás, grande, 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 mediano, 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 aguanto, mantengo, bien fuerte, pequeñito, 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 y descanso, vuelvo a sentarme sobre talones y estoy cómodo si no me quedo arriba, cruzo deditos de las manos y calentamos dando circulitos las muñecas, que vamos a estar un poquito de tiempo apoyadas en ellas para hacer las flexiones, 5 circulitos hacia un lado y 5 circulitos hacia el otro, sin hacer unos daños, suave, perfecto, ya vamos entrando en calor, desde aquí relajo todo y vamos para allá, vamos a empezar con serie de flexiones, para esta serie vamos a estar con rodillas, quien vaya sobrado puede hacerlo directamente desde tabla, quien necesita un poquito de ayuda, rodillas en el suelo, las rodillas tienen que estar juntas, las manos adelantadas por delante de la línea del hombro para desde esta posición poder adelantar la pelvis y hacer una línea entre rodillas, pelvis y hombro, recordad que la cabeza no caiga, mantenemos bien alineados y hombros lejos de orejas, lo que vamos a hacer aquí es andar hacia un lado, hacia un lado, bajamos y andaremos hacia el otro, bajamos de forma que la mano que está en el centro va a ir cambiando, estamos preparados, empezamos yendo hacia el lado hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado, hacia el otro, bajo, subo, centro, derecho, bajo, dos, centro, izquierdo, bajo, tres, centro, derecho, bajo, cuatro, seguimos, centro, derecho, bajo, el izquierdo, perdón, subo, centro, derecho, bajo, 6, centro, derecho, bajo, 7, centro, derecho, bajo, 8, centro, izquierdo, bajo, 9, centro, derecho, bajo, 10, al centro y bajo, descanso, volvemos adelante despacito y vamos a combinarlo con tabla, apoyo, codo derecho, codo izquierdo, asegúrate que el pie al estirarlo entra dentro de la colchoneta, si no te resbalarás, medimos la distancia entre codos, para que sea justo debajo de los hombros, manos adelante, mirada entre codos, primero coloco la posición, no dejo cara en la cabeza, sino que subo ahí, saco un poquito de papada, hombros lejos de orejas, meto bien pubis, estiro pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás, mantengo ahí en tabla y vamos a trabajar con la pierna derecha, vamos a ir por la pierna derecha, el codo, izquierdo, derecho, atrás, repetimos, izquierdo, derecho, 2, izquierdo, derecho, 3, izquierdo, derecho, 4 por 8, izquierdo, derecho, 5, izquierdo, derecho, 6, dos manos izquierdo, derecho, 7, si me cuesta mucho, apoyo la rodilla izquierda, derecho, 8, apoyo, apoyo, frente al suelo, descanso, bien, buen trabajo, subimos despacito y vamos con otra serie de flexión desde tríceps, para ello las manos van a estar más juntas, dedos dirigidos hacia adelante y codos pegados al cuerpo, aunque puedo bajar muy poquito, no pasa nada, colocamos las manos adelante, abiertas a altura de los hombros, rodillas juntas o quien pueda desde tabla, cogemos aire soltando, voy adelante, alineo rodilla, pelvis y hombros, y desde aquí abajo, cerca del cuerpo, subo, 1, por 10, abajo, 2, abajo, 3, cojo, suelto, 4, cojo, 5, cojo, 6, cojo, 7, cojo, 8, cojo, 9, cojo, 10, atrás, descanso, bien, ya empieza a picar, se nota poquito a poco, subimos de nuevo y volvemos a apoyar codos, codo derecho, codo izquierdo, abierto a la altura de los hombros, mirada entre codos, empujo con los codos contra el suelo, meto bien pubis, estiro pierna derecha, estiro pierna izquierda, vamos a trabajar ahora con la pierna izquierda, al codo derecho, a la izquierda y atrás, si me cuesta mucho, rodilla derecha la puedo apoyar, pero sigo haciendo el movimiento, ¿vale? Preparados, empezamos, voy con la pierna izquierda, derecha, izquierda, atrás, derecha, izquierda, 2, derecha, izquierda, 3, a con 8, derecha, izquierda, 4, derecha, izquierda, 5, derecha, izquierda, 6, faltan 2, derecha, izquierda, 7, última, derecha, izquierda, 8, apoyo, apoyo, descanso, súper buen trabajo, cogemos aire y soltando, subo lento, 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 arriba, no me tendría que haber puesto manga larga hoy, me estoy atando, mano derecha en el suelo y con piernas hacia la izquierda por delante, seguimos con trabajo abdominal, adelantamos para que cuando vayamos a tumbarnos entremos dentro de la colchoneta y vamos a trabajar cucharitas, para hacer este ejercicio lo más importante es que toda esta zona lumbar esté apoyada en el suelo, que no arquee en ningún momento, voy a dar distintos niveles y cada uno que se coja al nivel el que se encuentre más cómodo, lo que vamos a ir haciendo es subir, haremos 5 repeticiones en un nivel, 5 en otro, 5 en otro, y cada uno que se vaya adaptando se quede en el nivel anterior o suba el nivel. A por ello, para esto juntamos bien piernas, primer nivel me cojo detrás de las corvas, cojo aire crezco y soltando, voy rotando para ponerme sobresacro y mantenerme en equilibrio, hay pies levantados, equilibrio sobresacro. Primer nivel, vamos a hacer mejor 8 repeticiones que 5 son muy poquitas, cogiendo aire, abro lo que puedo, soltando subo, sin soltar piernas, abro por 8, 2, abro, 3, cojo, suelto 4, cojo, 5, cojo, 6, cojo, 7, cojo, 8. Bien, vaya sobrado, suelta manos y abro más, 1, abro el que no, que sería en el nivel anterior, abro, suelto 3, ombligo bien dentro, hombros relajados, abro, 5, 3 más, abro, 6, abro, 7, abro, 8. Último nivel, a ver quién se anima, subo brazos, 1, abro, 2, siempre mirad el ombligo, 3, papada, 4, abro, 5, venga, que la última es especial, 6, abro, 7, última me quedo, abro, me quedo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y arriba, 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 me dejo caer y subo, super, buen trabajo, se va notando ahí el abdominal. Piernas abiertas a altura de cadera, alineo tobillo, rodilla y cadera, manos delante, cojo aire y soltando bajo, bajo, bajo y me tumbo. Coloco bien hombros lejos de orejas, cuello largo, meto barbilla, manos a los lados del cuerpo y las abro un poquito más, como si fuera una uva invertida. Me aseguro de que la lumbar esté bien firme, el abdomen bien dentro, cogemos aire y soltando el aire, pierna derecha al pecho, pierna izquierda al pecho. Vamos a hacer un trabajo de oblicuos. Cogemos aire, soltando el aire, subo las piernas arriba. Si no puedo realizar con las piernas estiradas, lo hago con las piernas en caja, ¿vale? Me sirve igual, un poquito más sencillo. Estiro piernas arriba y las abro del todo. ¿En qué consiste el ejercicio? Voy manteniendo las piernas abiertas del todo, voy a caer hacia el lado derecho y cuando ya no puedo más, porque me choco con el suelo, la pierna izquierda se junta. Abro pierna izquierda todo lo que pueda, cuando ya no puedo abrir más, la derecha le sigue y se junta. ¿Vale? Vamos a poner todo juntos. Estamos aquí, en el centro, dejo caer pierna hacia la derecha, izquierda se junta, abro izquierda cerca del pecho todo lo que puedo, derecha sigue, 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 sigue y se junta. Abro derecha, cojo, soltando, se juntan. Abro izquierda, abro izquierda, cojo, suelto, se juntan, ombligo dentro. Abro derecha, suelto, meto ombligo. Abro izquierda, suelto, meto ombligo. Dos últimas, abro derecha, cuidado con barbillas. Meto ombligo, última. Abro izquierda, meto ombligo. Voy la última para volver al centro. Voy al centro, desde aquí flexiono rodillas, del todo. Cogemos aire, soltando, estiro, doblo cinco veces, estiro dos, cojo, estiro tres, cojo, estiro cuatro, cojo, estiro cinco. Me quedo a mitad de camino, subo manos al centro, cojo aire, soltando, subo a mirarme el ombligo, cojo cojo, subo, atiando diez, rojo cinco, doblo cinco, doblo seis, doblo siete, doblo ocho, doblo nueve, doblo diez, doblo, abrazo de descanso. bien, buen trabajo, se van atando en el abdomen, colocamos las piernas en el suelo, piernas juntas, manos al techo, cogemos aire, manos atrás, hombros lejos de orejas, soltando arriba en un rolado, primero manitas, cervical, dorsal, y estiro arriba, mano izquierda esta vez en el suelo, piernas por el lado derecho, atrás, volvemos a 4 apoyos, seguimos un poquito con nuestro trabajo de brazos en flexiones, vamos a hacer ahora una flexión normal de pecho, con el triangulito que hemos trabajado en algunas ocasiones, abrimos el triangulito un poquito más, más o menos a la altura de la colchoneta, y de ahí vamos a bajar, estamos listos, colocamos las rodillas juntas o quien pueda desde tabla, manos delante de la línea de los hombros, abiertas más o menos como la colchoneta de ancho, de aquí llevo el peso hacia adelante para que el pecho caiga entre manos y para que mis rodillas, mi culete y mis hombros estén alineados, recordad, muy importante meter cubis, ¿vale? y vamos a por 10 flexiones, cogemos aire y soltando abajo, abrimos los codos hacia los lados y hacia atrás, 2, subo, 3, suelto, cojo 4, suelto, cojo 5, suelto, cojo 6, suelto, cojo 7, arriba, cojo 8, subo, 2 más, bajo, arriba, última, bajo, arriba, apoyo bien las manos, rectas, justo abajo de hombros, y vamos a por un último cañero, pero podemos, ¿vale? estiro las dos piernas en tabla y vamos a cambiar de codos a manos, apoyo, codo derecho, izquierdo, mano derecha, izquierda, 3, derecho, izquierdo, mano derecha, izquierda, última, derecho, izquierdo, mano, mano, y cambio de lado, codo izquierdo, derecho, mano izquierda, derecha, derecha, codo izquierdo, derecho, mano, mano, último, codo, codo y me quedo, mantengo ahí, 10, 9, 8, 7, 6, empujo con los hombros, 5, 4, mirada de codos, 3, 2, 1, apoyo rodilla, apoyo rodilla, descanso, bien, súper buen trabajo, muy bien, descansamos un poquito que nos lo pide el cuerpo, cojo aire y soltando su vértebra a vértebra, bien, abrimos un poquito pecho y vamos a estirar, estiro aquí para que lo veáis mejor, desde aquí nos vamos a tumbar del todo, colocamos la mano izquierda para hacer un puente entre el brazo y el suelo, mano derecha entra abajo de este puente, palma hacia arriba y coloco la mano entre el pecho y el mentón, frente al suelo y una vez aquí la mano izquierda la llevo atrás de la espalda y siento el estiramiento en el hombro, 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4, 5, cogiendo aire muy lento la mano de atrás la izquierda la llevo adelante de nuevo, soltando empujo, hago un hueco y saco esa mano derecha, la apoyo en el suelo en posición de justo oblicuo, ni arriba del todo, ni abierta en cruz, sino a mitad camino, importante, si no, no daré el estiramiento, mano hacia el suelo, la dejo ya fija, empujo con la mano izquierda y levanto el pie izquierdo y roto el cuerpo sobre la mano derecha, 5 respiraciones, vamos a ver, 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 vamos 5, cojo aire lento, soltando vuelvo despacito, manos a los lados de los hombros, voy a concha y estiro 5 respiraciones, manos bien adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 4, 5, subimos vértebra, vértebra, despacito, voy a echar esto un poquito más que lo veáis mejor. Desde aquí nos tumbamos de nuevo para cambiar de lado. Colocamos ahora un arco con el brazo derecho y metemos el brazo izquierdo, palma hacia arriba, por debajo, entre pecho y barbilla. Desde aquí apoyo frente en el suelo y llevo la mano derecha atrás de la espalda. La idea es que los dos hombros vayan a buscar el suelo, no estoy aquí levantado, sino que estoy todo lo que puedo hacia abajo. 5 respiraciones. 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 20 21 22 22 23 24 23 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 32 33 32 30 32 33 34 35 36 38 32 34 35 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 43 42 44 43 43 45 47 47 48 49 49 49 Dura poco a poco, va soltando un poquito más. Presto atención en cómo el aire entra y sale en mis pulmones. Noto el aire entrar a través de mis narinas y salir más caliente. Llevándose con él todo el estrés y toda la tensión. Intentamos mantener esta calma. Cogemos aire y soltando el aire suave, llevo las manos a los lados de la cabeza. Sigue la frente en el suelo. Cojo aire y soltando el aire, apoyo los deditos de los pies en el suelo. Cogemos aire y al soltar empujo con las manos, levanto las rodillas del suelo y llevo todo el peso hacia mis pies, quedándome como una bolita. Siento el pecho apoyado sobre los muslos, la cabeza relajada, los hombros relajados, las manos en el suelo. Siento como me estiran los gemelos. Cojo aire, manteniendo bien relajado el tronco y la cabeza, soltando, voy estirando rodillas despacito, 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 sintiendo el cuerpo caer, los brazos caer. No las estiro, no las estiro del todo, las dejo un poco flexionadas. Me concentro en relajar brazos, relajar cabeza. Cojo aire de nuevo y soltando vértebra, vértebra, muy despacito. Vamos subiendo desde sacro, lumbar, suave, vértebra, vértebra, dorsal, hombros y coronilla. Cruzo deditos de las manos, cojo aire, crezco arriba, 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 grande y soltando, abro, 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 abro. Súper buen trabajo chicos, una clase más.